Isaías 50. Así dice Yahvé. ¿Dónde está esa carta de divorcio de vuestra madre a quien repudié? ¿O a cuál de mis acreedores os vendí? Mirad que por vuestras culpas fuisteis vendidos, y por vuestras rebeldías fue repudiada vuestra madre, porque cuando he venido no había nadie, cuando he llamado no hubo quien respondiera. ¿Acaso se ha vuelto mi mano demasiado corta para rescatar o quizá no habrá en mi vigor para salvar? He aquí que con un gesto seco el mar, convierto los ríos en desierto. Quedan en seco sus peces por falta de agua y mueren de sed. Yo visto los cielos de Crespón y los cubro de Sayal. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discítulo, para que hagas haber alcanzado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído, para escuchar como los discítulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído. Y yo no me resistí, ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurtea los insultos y salivazos, pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado, por eso puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se llegue a mí. He aquí que el Señor Yahvé me ayuda. ¿Quién me condenará? Pues todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. El que de entre vosotros tema a Yahvé oiga la voz de su siervo. El que anda a oscuras y carece de claridad confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Oh vosotros, todos los que encendéis fuego, los que sopláis las brasas. Y de la lumbre de vuestro propio fuego y a las brasas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano. En tormento ya seréis.